He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Pero tú sigues siendo fiel conmigo Mi alma te alaba, amado mío Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdone He cometido un grave error Oh Señor mi Dios Estoy arrepentido Borra por favor Mis rebeliones Límpiame de todas Mis maldades Ven piedad de mí Oh Jehová mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Señor He sido el causante de tu dolor Señor He fallado delante de ti Señor Perdóname 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 He fallado delante de ti, Señor, perdóname. Música Mis rebeliones, límpiame de todas mis maldades. Música En piedad de mí, oh Jehová mi Dios, hoy te lo pido. Perdóname, he sido el causante de tu dolor. Música He fallado delante de ti, Señor, perdóname. Música 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 Música